Exacto, estamos llevando adelante, la comuna de San Carlos Sur ha decidido llevar adelante en base a un plan estratégico la colocación de nuevas torres de iluminación en diferentes sectores de la comunidad. Se han implantado 77 columnas nuevas de iluminación en diferentes zonas y en la noche de ayer y antes de ayer se han puesto en funcionamiento los primeros dos tramos. El primero está sobre calle 27 de septiembre frente al circuito de motos Juan Betique y el segundo está sobre calle Saber aquí de San Carlos Sur que es la calle que sigue a la 27 de septiembre como para que la gente vaya conociendo estos lugares. Así que la verdad que venimos muy bien, venimos trabajando dentro de todo con un buen ritmo y la idea es estar terminando con la puesta en funcionamiento de todas estas luminarias ya a fin de este mes. Bien, ¿y por qué otros lugares se va a continuar? Bueno, después tenemos un tramo muy importante sobre calle Beck-Bernard desde calle Güemes hasta López y Plane que son más de 20 columnas que están en ese sector se van a poner en funcionamiento estas nuevas luminarias que son dobles y se van a sacar las luminarias viejas que estaban en ese sector y se van a reubicar en otros lugares de la localidad que hagan falta mejorar la luminosidad. Bien, Colombo, ¿y esto también se hace con recursos propios, digamos, todo este plan de iluminación? Sí, este plan de iluminación y de mejorado de los espacios públicos que tenemos se hace también con recursos propios, se fue haciendo por tramos, por etapas comprando las luminarias, comprando los materiales, comprando las columnas y bueno, una vez que teníamos todo el paquete de los materiales necesarios como para poder iniciar, iniciamos la obra. Esto demandó una inversión mayor a los 500.000 pesos entre todos los rubros que intervinieron y también fue afrontada con recursos propios. ¿El personal de la comuna también? Sí, con personal de la comuna se han hecho gran parte de los trabajos y hay algunos pequeños trabajos que hemos decidido tercerizar para darle mayor agilidad y poder tener todo esto en funcionamiento lo antes posible. ¡Gracias!